Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. ¿Has oído esa mexicanísima expresión de que no es bueno escupir para arriba? No, porque te cae en la cara. Exacto, y en China es todavía peor. No, no. Ve, ve, ve. ¿Bromitas a mí? ¡No! ¡No! Pues ya que aproveches ya. Por lo menos le quito el frío. ¿Qué importa? Lunes a viernes 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.